En las cercanías de Comasagua, Julio, junto con su familia, se dedica a la producción del café. Sin embargo, existe una peculiaridad, ya que en su modelo de negocio consigue optimizar los recursos naturales de manera renovable. A esto se le llama bioeconomía. La bioeconomía se trata más que todo de tener, como cerrar la cadena completa, ¿verdad? Para darle un sostén a la sociedad, dar beneficios económicos y también ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo para eso es el de la cascaría de café que se utiliza cuando se tría la cereza o el pergamino, que de cierta forma igual nos sirve como fertilizante para las fincas y para los suelos. Y es que la bioeconomía es un concepto que no solamente busca la utilización de recursos naturales, sino también su preservación y uso sostenible. Esto con el fin de reducir el impacto medioambiental y proteger la naturaleza. Yo creo que es la lógica de cómo podemos aprovechar los bienes ambientales, pero respetando los límites. Es decir, podemos desarrollar actividades económicas, podemos utilizar los bienes que nos da la naturaleza, pero sabiendo de que no somos la última generación en el planeta. Trabajar con la sustentabilidad, es decir, poder aprovechar, pero respetando los bienes ambientales y trabajando en armonía con todas las especies. Y este tipo de ejemplos no solamente se pueden encontrar en el campo. En el municipio de Antiguo Cuscatlán, Carolina lleva desde el 2001 creando un hotel con un concepto sostenible, con el cual ha logrado reducir su recibo de energía de 1,350 a solamente 25 dólares. Con el proyecto de sostenibilidad nosotros estamos trabajando con el factor económico, bajando las facturas del hotel, estamos cuidando el medio ambiente y con esos ahorros nosotros podemos ayudar en algo en la comunidad. Bueno, en el hotel tenemos jardinería orgánica, tenemos compostaje, tenemos una planta natural de tratamiento de aguas, tenemos enfriamiento de todo el hotel con un sistema de bioclimática para que sea más fresco y la gente use menos el aire acondicionado en estos calores que ahorita estamos teniendo. También tenemos un tendedero solar para secar la ropa. Acciones como la implementación de paneles solares o la utilización de compostaje son algunos ejemplos para reducir gastos y ayudar al medio ambiente. Pero, ¿es este modelo óptimo para implementarse en la ciudad? Si tenemos una oficina y vamos a trabajar ahí durante el día, pues lo ideal es utilizar luz natural. Entonces, para utilizar luz natural necesitamos una construcción bioclimática que permita que hayan ventanas, que dejen ingresar la luz del sol y con esto iluminarnos. Por ello, propietarios de negocios bioeconómicos recuerdan de la vital importancia de este modelo para disminuir los efectos del cambio climático. Pues fíjese que yo creo que ya no es un deseo, ahorita ya es una obligación que nosotros nos metamos en eso, primero por el factor económico, porque tenemos que crecer económicamente para generar nuestro dinero, pero también porque ya vemos todo lo que está pasando, los calores, la falta de lluvia. Si no cuidamos la tierra, la cual es la que nos proporciona todos los frutos de los cuales nosotros vivimos, ¿de qué nos vamos a sostener después? Entonces, siempre hay que darle algún retorno a la madre naturaleza, que es la que nos da todos estos beneficios. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la bioeconomía puede ayudar a combatir el cambio climático, la descarbonización de la economía y la producción sostenible de alimentos. Daniel Ayala, TCS Noticias.